Brevemente, señor presidente, mi grupo va a apoyar esta moción del Grupo Socialista porque estamos de acuerdo con la literalidad de lo que dice. Efectivamente, consideramos fuera de lugar el que se destine dinero público a rescatar unas inversiones de riesgo que debían ser tratadas como otras cualquiera, porque en este caso ni siquiera vale la excusa, no del todo buena, de que peligre el sistema financiero en su conjunto o cosas parecidas. Pero no estamos tan de acuerdo con la argumentación y sí quería decir un par de cosas al respecto. Nos parece que aprovechar el caso de las radiales de Madrid, que es el núcleo esencial de esta moción, para tratar de ignorar lo que ha sido un problema de fondo del que habría que aprender y no solamente echarse las culpas un poco tontamente, que ha sido la burbuja de infraestructuras, que es otra de las burbujas desgraciadas que nos ha llevado a una situación límite como país y al Estado al borde de la quiebra. No es una cosa que dependa en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid o del Gobierno del Partido Popular, porque, la verdad, los gobiernos anteriores del Partido Socialista hicieron cosas parecidas y, francamente, no se me ocurre ningún ejemplo de Gobierno de Comunidad Autónoma que no haya cometido graves fallos en materia de infraestructura, sea por acción, es decir, por abrir infraestructuras innecesarias, insostenibles y sin justificación, salvo que estaban ligadas a una expectativa completamente grotesca de desarrollo demográfico a través de la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, nos hacían falta más aeropuertos que a ningún país del mundo, más kilómetros de AVE que a ninguno del mundo y más autopistas a ninguna parte que a ninguno del mundo, por supuesto, como provisión por no haber mantenido aquellas infraestructuras necesarias como la red de carreteras locales y autonómicas y otras parecidas. Bueno, dicho esto, nosotros, por lo tanto, lo que querríamos es que hubiera una reflexión a fondo de este disparate que se ha cometido como país, no un partido, no un gobierno, casi todos, para poder rectificar y para que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de delirios. Esta es la cuestión que, realmente, debería preocuparnos. No hay quien empezó antes, porque unos tendrán autopistas radiales, pero otros tienen tranvías, unos tendrán no sé qué, aeropuertos, pero otros los que tienen son carreteras llenas de baches que han aumentado la sinestralidad y esta sería la cuestión que debería, francamente, preocuparnos y, además, insisto, porque me parece que si hiciéramos un repaso a fondo no habría comunidad autónoma ni entidad territorial y local que no tuviera bastantes cosas de que abochornase en materia de espilfarro en infraestructuras, que se ha convertido en deuda para nosotros y para nuestros herederos. Y que, desde luego, en nuestro caso estamos completamente de acuerdo en que no debería imputarse nunca al erario. Esta es la cuestión. Muchas gracias.